¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! Crustino nuevamente en vuestras pantallas para una nueva entrega de Crusty Mods. Esta serie en la que jugamos con el pack de mods Fit the Beast. Que antes de nada voy a subirle un poquito los volúmenes. Están un pelín bajos. Así mejor. Bien, en el anterior episodio comenzamos nuestra partida. Empezamos a explorar un poquito el mundo. Fuimos ya recogiendo cosillas. Así que vamos a ver qué tendría que hacer hoy. A ver cómo voy de recursos. ¡Wow! ¡Lagazo mortal! Bien, vamos a ir a por un poquito de madera. Vamos a hacernos un cubo. Empezar a cultivar. Así que... ¡Vamos al lío! Como habéis visto en el anterior episodio, grabé todo seguido. En lugar de hacer... En lugar de cortar y hacer varios episodios directamente, grabé todo seguido. Y corté donde me pareció más oportuno por duración y demás. Y como veis, en ese no hubo ni despedida ni saludo. Seguramente los vídeos de esta serie, los vídeos en general en este canal los tengan que hacer así por una cuestión sencillamente de tiempo. Así que es bastante probable que por ejemplo grabe varios vídeos de corrido. Y luego, en postproducción, en edición, lo vaya un poquito troceando según interés y conveniencia. Y por eso, pues muchas veces veréis que no... O no saludo o no me despido. Siempre que pueda grabar tranquilamente y tenga el tiempo de hacerlo, sí. Estos son los Gridwood de Towncraft. Son estos enormes árboles, bastante prácticos. No es una madera muy chula porque tiene un color bastante oscuro. Incluso cuando lo procesas las tablas queda... Bastante oscurillo. Y no es demasiado práctico a la hora de talarlos, pero... La ventaja es que es un solo árbol y muchísima madera. Cosa que... Hombre, está bastante bien. Y este paquetemos no lo lleva incluido, pero... Estos árboles, en partidas que he jugado yo... Fuera de... Fuera de cámara, en anteriores partidas con... Paquetes de mods que incluían el Towncraft. Este tipo de árboles, si los echabas abajo... Si tenías la mod Tricapete Install instalada... Y eso era una magia. O sea, eso era... Era gozarlo. Gozarlo indecentemente. Como era un huevo porque son dos o tres stacks de madera tranquilísimamente. Sin prácticamente... Esfuerzo. Ahí sí que puede que, por ejemplo... Me tenga que poner en creativo... Para subirme hasta la superficie de arriba más rápidamente. Y terminar de echarlo abajo... Tranquilamente lo que queda del árbol. Pero eso seguramente sean cosas que ya haga fuera de cámara y demás. Bien, vamos a conseguir unas semillicas. Y así de paso, en cuanto haya conseguido unas cuantas... Os puedo enseñar la... La diversidad de cultivos que incluye el pack de mods. Que son bastantes. Me parece que voy a tener que parar... Irme a grabar... Irme a dormir... Porque está cayendo la noche... Y no quiero que me sorprendan fuera los bichos. Los bastidores... El bastidor es que ahora... Hay tantísima variedad de semillas... Por las mods que hay instaladas... Que me va a costar un buen rato. Me va a costar... Bastante... Poder conseguir Las semillas que me interesan Que ahora mismo son las de trigo Me va a costar un ratillo Voy a ir dejando las semillas Y más adelante cuando estén ya todas reunidas Os lo enseño Todo seguido, vamos a pillar unas pocas más Más adelante Mucho más adelante Ya construiremos la casa Cuando ya tenga una cantidad aceptable de recursos Reunida Tengo que reunir bastante madera Hacer piedra cocinada para hacer ladrillos Y por ahí Y no tengo muy claro ahora mismo Todavía como la voy a hacer No sé si hacerla subterránea Si hacerla en una zona montañosa Si que rollete darle Finalmente Pero ya veremos Ya veremos que se me ocurre Ya veremos Como queda Veremos que resulta Aquí hemos conseguido los saplings Del árbol teñido Lo que estoy yendo Monstruos Me supongo que a veces Eso de alguna de las cuevas cercanas Es eso O es que hay alguna cueva Cerca de mi casa Venga Dame semillas Vale Vale Entonces estoy las que tengo Creo que me las podré apañar bastante bien Sapling Para sacar Vale Vamos a dejar las todas Y luego voy eligiendo Vamos a ver Me interesa Algodón Las plantas de algodón La ventaja que tiene Es que las puedes recolectar No desaparecen Una vez que las has recolectado Y tienes un suministro Renovable de fibras Que puedes convertir en cuerda En lana Y por ahí Las semillas típicas Las semillas típicas de minecraft Las de trigo Estas No las he probado nunca Las water artichoke Estas son de barley La cebada Que ya la vimos Semillas de cacao Que las tendré que plantar En árboles de selva Las de mandrágora Que estas no las he probado todavía Tengo los blueberries Que los tengo que plantar también Y los oreberries En este caso Que también los tendré que plantar Y vale De momento con estas Tengo por empezar Voy a pillar el cubo Vamos a ver A ver ¿Dónde hacerlo? Igual aquí mismamente Para tenerlo a mano Venga va Vamos a hacerlo aquí Algunas plantas todavía No las conozco Así que Sobre todo las del witchery Por ejemplo Que es una mod Que no la tengo Muy trabajada Que no la he jugado demasiado Hostia Que susto Me he pegado Me cago en satanás ¿Qué ha sido eso tío? Se habrá sido justo debajo Pero por lo menos me da un soponcio Que miñedo tío Espero que la grabación No haya pillado Porque me ha dejado una pieza Vale El de barrio y el de trigo Los puedo hacer combinados Porque a fin de cuentas El uso es el mismo Y así pues Aprovecho un poquito más El espacio Voy a dar para 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esto me parece que es del towncraft Zombie enfadado Towncraft Efectivamente Esto si no me equivoco Daban Cerebros Puede ser Que me parece que servían Para hacer investigaciones Y crafteos Con Con el towncraft Y va con armadura De cota de mayas El tío chulaco Vale He conseguido la transformación En zombie Suelta una cabeza Toma ya Y la pieza de armadura Vale Sí El de la cueva de aquí Seguramente sería esto Lo que estaba yo Oyendo Que decía que había ruidos Cerca de casa Joder Pues está bastante bien El casco está fastidiadete Pero Pero el peto Está bastante sano No me va a ir mal Entre que me pueda hacer armadura Y no No está mal A ver 1, 2, 3, 4 Un cultivo grande Ya que estoy Más adelante Ya Nos automatizaremos Y haremos Cosas de estas Pero de momento Uno para ir tirando Me basta Y me sobra Bueno Al final He trabajado Demasiada tierra Igual planto Temporalmente Las mandrágoras Y las No diré Cómo se llaman Estas otras Las alcachofas Que no me salía No me salía el nombre Las de las voy a plantar Todas juntas Hasta ver Qué resultado dan Qué aplicación tiene Y decido Qué hago con ellas Las de algodón Sí que las voy a plantar Aparte De este otro cultivo Uno, dos, tres, cuatro Ah, estas no se plantan así Ah, vale Estas se plantan directamente En el agua Anda Vale Pues Puedo plantarlas por aquí Mismamente Y a ver qué A ver qué pasa A ver qué resultado dan A ver para qué sirven Vale Y Y Y Y Las de algodón Las de algodón Si voy a hacer un cultivo Aparte Un poco más para allá Por ejemplo Aquí Las voy plantando alrededor Tenía cuatro Efectivamente Perfecto Se guarda todas estas porquerías Las de algodón Se guarda todas estas porquerías Se guarda todas estas porquerías Gracias.